César Ariza, quien en un principio aspiraba a ser candidato a la alcaldía de Tuluá y luego al Consejo por el partido Alianza Verde, anunció hoy de manera oficial que renuncia a su aspiración luego de conocerse la decisión del partido de avalar a otro candidato a la alcaldía. Varios aspirantes al Consejo también renunciaron a su aspiración. Dice que el próximo martes anunciará a quien respaldará a la alcaldía. Hoy me declaro en disidencia acogido a la ley 1475 de la reforma política del 2011, basado en los principios intrínsecos de la dignidad humana, por medio de la cual realizo una objeción de conciencia, pues no puedo ir en contra de mis principios y mis valores. Por tal motivo, no acompañaré al candidato a la alcaldía elegido por el partido ni por un instante, pues lo considero nefasto para el municipio de Tuluá y para el partido Alianza Verde. La política la entiendo como el arte de servir y construir y no lo he visto cumplir con esas funciones en los procesos que ha desarrollado en otros partidos políticos de los cuales él ha hecho parte. Yo renuncio como candidato y cabeza de lista al Consejo, no puedo renunciar como militante porque todavía ostento la credencial como concejal y voy a cumplir mis deberes hasta el 31 de diciembre de una forma disciplinada, responsable, como lo hacemos los concejales en la ciudad de Tuluá y como lo haría cualquier ciudadano que quiera a su ciudadano. Pero sí renuncio como candidato y cabeza de lista al Partido Verde porque no me siento identificado con la persona que está asumiendo el rol de candidato a la alcaldía. Siento que no reúne las banderas, no solamente César Ariza sino gran parte de los militantes del Partido Verde y hago una invitación, hago una invitación a todos los candidatos al Consejo del Partido Verde para que se declaren en disidencia. Si no son todos, son casi todos los que no van a apoyar a ese candidato porque no se sienten identificados. Y nosotros como ciudadanos, nosotros como actores políticos tenemos el deber de demostrar, de hacer una buena política, una política leal, no por debajo de la mesa. El Partido Verde no funciona de esa forma. Son varios los candidatos al Consejo que están en otras candidaturas a la alcaldía. Los invito a que se declaren en disidencia y que afronten las próximas campañas electorales mostrándole a la ciudad el verdadero sentir que tienen ellos como líderes políticos y sociales que es lo que más le convenga en la ciudad en los próximos cuatro años. Tenemos que tener ese valor. ¿Usted ha dicho que va a renunciar precisamente a esa aspiración al Consejo, que sigue como concejal, pero si va a respaldar otro candidato que no es de la Alianza Verde, ¿no va a incurrir en doble militancia? Yo no estoy incurriendo en doble militancia porque es que yo estoy actuando como concejal y los concejales podemos hacer política. Eso es algo que nos permite a nosotros la investidura. Y segundo, yo no estoy participando como actor político. Yo estoy actuando como un ciudadano, como un concejal, como lo pueda hacer un representante a la Cámara y como lo pueda hacer un senador de la República. Hoy en día hacer política no tiene ningún problema. No manejo dinero del municipio, no manejo dinero de la nación, entonces yo puedo participar en política. Lo que no podría hacer es, siendo candidato al Consejo, ir a apoyar a otro candidato de otro partido. Por eso es mi renuncia, porque yo lo tengo que hacer de una forma responsable, porque yo no voy a jugar por mis intereses propios, por mis egos propios, el destino de los próximos cuatro años de Tuluá. Yo no me voy a dejar amarrar por mis sentimientos y por las ganas de un triunfalismo de egos y dejar que la ciudad escoja un candidato que a mi forma de ser no debe llevar los cuatro años. Entonces tengo que ponerle el frente a la ciudad y empezar a hacer campaña. Y para empezar a hacer campaña con ese candidato, lo primero que tengo que hacer es terminar de estudiar los programas de gobierno. Fueron cinco programas de gobierno, seis que se presentaron. De los seis, ya he leído tres, me faltan dos. Y yo estoy seguro que de aquí al viernes, de aquí al martes de la otra semana, estaría diciéndoles a cada uno de ustedes, para César Ariza y para la verdiente de los mocusianos y de los fajardistas del Partido Verde, ¿cuál es la mejor opción que tiene Tuluá para la alcaldía en los próximos cuatro años? ¿Puedo decir que usted está decepcionado del partido porque usted le dio todo, llevó las banderas durante muchos años y ahora le entregaron el aval a otro candidato? Sujei, hoy tengo un sentimiento muy grande, tengo un sentimiento, una tristeza, un dolor, irme de un partido, todos los que están aquí, todos, Mario Germán, Sujei, todos, Carlos, todos, María Antonia, lo sabe, María Antonia me vio hace más de ocho años en una calle y me abordó ocho, nueve de la noche, yo solo con los muchachos tratando de sacar adelante el Partido Verde. Hace once años he venido construyendo el partido en la ciudad de Tuluá y fue una decisión nefasta, con mucha tristeza cierro este ciclo en mi vida dentro de este partido, esperamos construir un partido con Sergio Fajardo que se llama Compromiso Ciudadano que le permita lógicamente que Tuluá y el país gane de una forma transparente en la política y lógicamente con la moral y la ética que sean sus principios.